La Orquesta del Año 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 Madre de Lorenzo, Edwin, Irma y Edita Integrantes de Corazón Serrano Antes, Hermanos Neira Ellos han sido bien rechazaditos, bien criticaditos, de todo, imaginados ¿Por qué, señor? Que serranos, que serranos, que para qué, que por acá, por allá, que serranos... Entre el mismo piurano se discriminaban Sí, pues, no, es que siempre la gente que son así de la ciudad se creen los más, y los de la sierra nos creen los que ya como que nos desvaloran. No, somos de un pueblito, centro poblado, que pertenece al distrito de Pacaipampa, nuestro pueblito se llama... En Pacailla, ¿verdad? Sí, Bellavista de Cachiaco Bueno, en ese tiempo caminamos 12 horas hasta Pacaipampa, ¿no? Ahorita ya hay carretera, ¿no? Que hay 3 horas desde Pacaipampa hasta mi pueblito Y luego llegaron acá, a Piura, cuando esto era un arenal Sí, pues, yo me acuerdo que esto era invasión, ¿no? Mi papá le compró a uno que había invadido en 500 soles, creo, y esto todito era, este, arenal, pues, ¿no? Y conocer de cerca también lo que es cantar bajo amenaza Pero ellos querían que sigamos tocando, nos cerraron la puerta y nos amenazaron de que simplemente sigamos cantando, no nos va a pasar nada Hasta la hora que se vaya el último, pues, ella cantaba con sentimiento, llorando Llorando porque ella te quería así, o de miedo De miedo, de miedo Era antirruco Sí, o sea, y apenas creo, creo, ya como 10 que quedaban, pero era horrible porque tú seguías cantando, pero con el temor de que de repente... Como de estar de borracho Claro, se arrebate uno y ¡pum! ya Debe trabajar El corazón más grande de todo el Perú El corazón más grande de todo el Perú Luego de ser escuchados por una conocida radio, llegó la hora de crecer y convocar a nuevas voces para la orquesta Pero este corazón, lejos de infartarse de cansancio, podía bombear más alegrías y se incorporaron Leslie Estrella y Tamara Esta última con tan solo 14 años, quizá es la única ídolo adolescente del Perú ¿Tú cuando hiciste tu casting pensabas que ibas a pasar? No ¿Te imaginabas que era que te pudo haber ido acá mejor? O sea, en el casting había bastantes chicas, o sea, cuerponas, buen material, ¿no? Y yo una cosita, bien flaquita, con mis botitas Y bueno, pues, como dice don Lorenzo, ¿no? No buscamos el cuerpo, sino la voz, ¿no? Ahora le sobran cariños y amor de familia, pero aún siente la muerte de su padre asesinado en un asalto Mi padre está muerto hace, así, ocho años, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando mi papá, de chiquita, me hacía cosquillas Así cosquillas, así, y en la noche, o sea, siento, a los ocho años Le conté a mi mamá que alguien me peñizcaba, me peñizcaba Y sí, al otro día, claro Y al otro día amanecí con los moletones, así, de peñizcos por mi cuarto ¿Tú crees que era tu padre que se estaba manifestando? Claro Pero esta no es una operación a corazón abierto Llegó la hora de medir el calibre con que el corazón cerrando Llega al espíritu de los enamorados y desdichados del amor Llega al espíritu de los enamorados y desdichados del amor Llega al espíritu de los enamorados y desdichados del amor El bus de corazón cerrando es su segundo hogar Un pequeño respiro en medio del trajín musical Creo que te acompaña la foto, una foto tuya con tu hijo Ah, mi hijito me acompañó la vez pasada y me han regalado una foto, un amigo fotógrafo Pero tengo tres hijitos, un saludo para ellos y para mi esposa, con mucho amor ¿Verdad que pasan todo el tiempo acá en este bus? Sí, de verdad, es como nuestra segunda casa, pues no, comemos, nos cambiamos ¿Cómo se hace con los chicos? ¿Los chicos son fregados? Sí, bastante, ay, no sé, de verdad con poco tiempo dijo ni respeto, ni respeto, pero ya ¿Tú le pones o estate quieto? No se puede ¿No se puede? ¿Cómo vas tú con enamorados? ¿Tienes enamorado? ¿Tienes pareja? No, no tengo todavía, es que una que no hay tiempo y otra que prefiero dormir ¿Estañas mucho a tu familia? ¿Casi cuánto tiempo que no la ves? No, llegamos casi quincenal a la casa o al mes y es muy difícil, demasiado difícil Bueno, nos tocó tu ajuara, a ver veo que tienes tu celular, ay, na, tú solita Sí, pues, hay que hacer lo que se puede ¿Falta hacerte las uñas también? Sí, falta, falta, bonita Luna, dile a mi amor que yo le espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor En la familia Guerrero Neira, la música se lleva en la sangre Tengo mi muñeca, este, de carne y hueso Sí, este... ¿Es la que estuvo en el escenario ayer? Sí, ella En un país donde la comida ha unido a una nación, donde lo peruano está de moda, No sorprende que Corazón Serrano sea el orgullo de miles de fans que se sienten identificados en cada sorbo de cerveza Tanto con el amor correspondido, y ese que duele más, el amor que parece que nunca llegará Corazón Serrano, Corazón Serrano ya es un icono en este momento Están completamente rankeados, te lo digo que yo trabajo en esto, definitivamente son los número uno Que ahorita alguien compita con ellos frente a frente, bien difícil Para la gente de Panorama, en Panamericana, aquí estamos gozando Es el aniversario de Corazón Serrano Todos con las manos abiertas para que vean, 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 vean cómo se mostra Ahí está Panorama, 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 Panorama Panorama, Panorama, Panorama Corazón, Corazón, Corazón Serrano Mucho trabajo, sacrificio y ganas de superación Sea quizá la fórmula perfecta para que un grupo de seres humanos pueda alcanzar sus sueños de grandeza Basta con tener algo de inteligencia, intuición y por qué no, algo de corazón serrano Felicitaciones a Corazón Serrano por sus 21 años y por supuesto que vengan muchos más Hacemos una pausa en el programa y regresamos con lo último, no se muevan Hola